Buenas tardes, tu conexión espiritual está aquí en la cumbre espiritual planetaria en Mérida, México de 2012. Aquí tengo a tres bellas damas, Illyria Canty, Alexandra Coberts y Diana Swenny. Ellas son maestras de yoga y una inspiración para el movimiento de transformación y sanación para problemas esenciales de las mujeres diferentes en diferentes países del mundo. Voy a pedirles que nos cuenten algo de cómo comenzaron y qué hacen. Illyria, would you tell us how you came to start this program? How the three of you became connected and basically what you do for the women of the world? We started this program many years ago. How many? Like seven years ago we met each other and it was we met each other very far because each of us we was separate and we tried to give a woman the acknowledges about female essence how to develop themself how to express female power but we also saw like it's complicated to do separate and when we meet each other we are like understand like we do the the same deal the same missions have the same missions and we try to we start to work together we have idea especially was idea of Diana like to have all us together and help women to express themselves to open them femininity. Estamos originalmente separadas pero después nos encontramos y decidimos hacerlo mejor en conjunto porque siempre es mejor la fuerza es más grande y esto fue también idea en gran parte de diana diana fue la que dio todo y diana como como tuvo esta idea how did you get this idea? As I understand now everybody of us has our own development way, our own life. Por lo que entiendo ahora cada una de nosotras tenia su propio camino de desarrollo and also we had our own history for example me I was doing some career in my as I say past life y cada una tenía un camino propio yo por ejemplo en mi vida pasada estaba haciendo una carrera. Elidia was more specialist with different techniques, yoga, dancing, some work with body. Elidia era especialista en muchas técnicas de trabajo con el cuerpo, danza, and everybody of us were thinking and looking for something more y cada una de nosotras estaba buscando o tratando de encontrar algo más. Some more real spiritual way of our development, how to awaken our energy, how to develop our talents. Un camino real de como despertar nuestra energía, como despertar nuestros talentos. And thanks God sometime we met together and started to speak about this. Y gracias a Dios nos encontramos y comenzamos a charlar, a hablar sobre esto. Y también tuvimos una mujer que se llama Nayada y ella ahora está en Europa. Y cuando nos encontramos nos dimos cuenta que podíamos crear un camino nuevo para el desarrollo de la energía femenina. Y ayudar a todas las mujeres que realmente lo necesitan para entender quiénes son ellas. Porque tienes completa razón. Que las mujeres muchas veces tienen muchos roles en esta vida. Pero la mujer es mucho más que algunos de los roles que desempeña actualmente. Y actualmente tenemos muchos proyectos en muchos países que permiten a la mujer estar apoyada, tener mucho apoyo. ¿Cuáles países van a estar visitando, van a estar trabajando? ¿Dónde podríamos conocerlos o verlos en los Estados Unidos van a estar? ¿Qué países van a estar visitando? ¿Qué otros países van a visitar? En el próximo año voy a visitar Estados Unidos, España y tenemos actividad en Alemania, en Polonia, en Brasil, en Rusia, en India. Y también en Europa, en España, en España, en España, en Francia, en España, en España. Y también tenemos algunas invitaciones en otros países, pero todavía no visitamos. ¿Y si? Y si? Y cuando estás en Estados Unidos, ¿dónde estarás? En Estados Unidos, estaré en California, especialmente en San Francisco, en Miami, en Los Angeles, y… Probablemente en Nueva York, también. ¿Vas estarás visitando Florida? Bienvenidos. 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 Sí, tu conexión espiritual. Me gustaría tener que entrevistarte cuando estuvieras. ¿Sabes? Cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, fui muy en shock, pero de una buena forma. Estoy realmente asombrada, en shock, pero de manera positiva. Porque yo no esperaba realmente que tantas mujeres estuvieran abiertas a este conocimiento. Es muy interesante. Estoy segura de que las mujeres norteamericanas combinan en ellas dos partes. Por un lado, la parte mental y por otro lado, sus emociones. Pero también quiero decir que es mi lugar favorito en el que me gusta estar. Y también estuve en Estados Unidos la primera vez y usé esta parte más en el norte, en California. Pero aquí en México, en Brasil y en toda Latinoamérica, me gusta a las mujeres porque tienen mucha pasión. Son muy pasionistas. En lo personal quiero decir que me gusta mucho las mujeres. Me ha encantado estar en Estados Unidos en la Costa Sur. Pero en especial me ha encantado trabajar con mujeres mexicanas, mujeres brasileñas porque son muy pasionales. Y nuestro trabajo es ayudar a las mujeres a abrir la energía. Porque tienen mucha energía dentro de lo que no usan. Y a veces bloquean esta energía. No se expresan. A veces están miedo. A veces usan otro tipo de energía. No exactamente la mujer. Si. Y nuestro trabajo consiste en ayudar a las mujeres a liberar la energía. Porque muchas veces la energía está bloqueada. Hay muchísima pero está bloqueada. O hay veces que se utiliza otro tipo de energía y no la energía propiamente femenina. Porque es increíble. Cuando veo a las mujeres en la clase, en nuestros seminarios. Ellas empiezan a brillar, expresar, rir, dancer. Y realmente se parecen como una deuda. Porque las técnicas que usamos son muy ancianas. Esas técnicas. Esas técnicas para la autoestima y ser fuerte. Esas técnicas de Amazonia. Y muchas técnicas de Cleopatra para ser poderosos y atractivos juntos. Y conectar, tener un balance dentro. Entre tu poder, la fuerza femenina. Y entre tu parte emocional y flexible. En este balance es algo más importante para las mujeres. Y lo que hacemos es combinar muchas técnicas. Son técnicas ancestrales. Técnicas que permiten a la mujer tener mucha seguridad. Y son técnicas de Amazonas. Otras que permiten a la mujer tener mucho magnetismo. Y son las técnicas de Cleopatra. Y entonces es combinar a la mujer poderosa y la mujer magnética. La mujer femenina. Muy lindo. A veces las mujeres no entienden para qué necesitan despertar el poder femenino. Y entonces muchas veces me parece escuchar que las mujeres dicen, no sé para qué es. No me parece importante ser atractiva o sensual para este hombre. Él me tiene que amar como soy. Y listo. O, por ejemplo, una mujer de Nueva York me preguntó, por ejemplo, una mujer de Nueva York me preguntó, ¿para qué necesito ser una mujer? Por dos segundos, I just stopped speaking because I couldn't understand why she asked this. Y por dos segundos no pude seguir hablando porque no entendí por qué ella preguntaba eso. Ella es una de las miembros del movimiento feminista. Y comencé a pensar cómo encontrar las palabras correctas para decirle cómo, para qué necesita ser mujer. Y de pronto comprendí que la pregunta no tiene que ver con el ser mujer. Comprendí que ella lo que no quiere es jugar un rol común de lo que es ser mujer en la sociedad. Ella piensa que si eres mujer, debes tener familia, tener hijos, cuidar al marido. Pero ella siente que ella es mucho más que todos esos roles. Ella gusta bailar, le gusta bailar, le gusta ser líder, tiene ideas muy grandes que quiere alcanzar. Y en su psique, si ella dice, yo voy a ser mujer, significa que ella está lista para hacer todos estos roles. Pero le dijimos, no, no nos referimos a eso. Para despertar la energía de la esencia femenina, no tiene nada que ver con estos roles. Para despertar la energía de la esencia femenina, no tiene nada que ver con estos roles. Es más sobre la individualidad femenina. Una persona femenina. Un抱-la. Self-love. Amor propio. Amor propio. Amor propio. Amor propio. That is very beautiful. Thank you. Pues me alegro que hemos tenido la oportunidad con tu conexión espiritual de hablar con las tres, que ha sido mi placer y gracias por lo que hacen para la mujer para que ella aprende a ser linda, femenina y dentro de sí misma una diosa. Thank you! Gracias por ver el video.